Vamos, vamos, vamos a disfrutar, ahorita la plaga anda disfrutando, no disfrutando va, porque ahorita andan en trabajo, pero nosotros vamos a darles una misión ahorita, vamos a ir a bañarlos allí a la sequía. Cierra, cierre vieja, cierre, vamos a ir a la sequía, quiero llevarlos a que disfruten el campo, para que no pasen solo encerrados, y vamos a ir a ver que hacemos, y una vez llevamos cocina para ver que hacemos allá, cacerola, es bonito. Ah, pero como aquí va coco, vamos a hacer fresco de coco, jajajaja, son pícaras, no pues miren aquí, miren que bonito, que bonito, aquí están arreglando llaves, miren como están dejando, oiga tía Isladi, oiga come gen, y como ahí va la come gen, hay acá las cosas en la casa, porque te han puesto come gen, jajajaja, cuando está uno chiquito, tía Isladi, ¿cómo se pone un apodo, pa? Ay sí, le ponen, a mí me decían seca, bereca, porque yo era delgada, tostada en manteca, me decían de todo, me ponían, miren, ya aquí ya, aquí están los trabajadores, ya aquí está el novio de la Nayeli, ah, buen novio allá de aquí, esa es zacate, pero ya molido, para las vacas. Es zacate de mil, ah, usted es el papá de él, ajá, ajá, buen trabajadores los dos, por eso es que, miren, que bonito que el papá enseña a trabajar al hijo desde pequeño, este muchacho desde pequeño, va bien la Nayeli, va bien la Nayeli allí. Sí, va bien, aquí tenemos, ya, bueno, miren, aquí, todo esto, no, miren, todo esto aquí lo han arreglado, porque aquí viven las vacas, allá está su comida, aquí se bañan y toman agua. No, ahí no les caben las vacas. Sí caben. No caben. Vaya, ¿y ahorita dónde está las vacas? Allá andan, en el botrero de allá abajo. Ay, para allá se las llevan, pues. Sí, para allá se las llevan. Vamos, pues, caminemos. Vamos, pues. Miren, los perritos los van a acompañar ahora. ¿Vamos, acá vamos? No, no. Es porque yo me digo que vaya. Que no. Que no. Vaya. ¿Qué? Mira, me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Miren, y hay estos chumpupis que están aquí, está el pavo real, hay muchas gallinas, allá están los chumpipis, y hasta allá, al fondo, allá, que ven, están los cabritos, y vieron qué hermosas son las vaquitas. Ya, ahorita, sí, este hay, hay bastante gallinas, dice mi tío, y la dice, qué grande es guacalas, hay huevos que sacan. Como cuando te matan casi todos los animales. Cabos. Chupipipipipipipipipipipipipi. Que mire, ve, por Dios santo, cuántos cabros están allá. Cuera. Hay bastantes. es el pavo real a ese de potojo que es patojo si mira chupipi está poniendo un huevito ay qué hermoso tan hermosa que está aquí y aquí está bien arreglado miren todos los palitos de de coco que hay de coca son estos bajos de limón son mira qué bonito los palitos de limón aquí están sus hermanos no hay que ser llenas son bien lisas y más para ella está todo arregladito es que tanero si ahí sí ya es que aquí está bien bonito han arreglado todos mira todos los perritos los van acompañando hola vos ahí están bien gordos mire ve tamaño cuerpo tiene es que ellos sienten bastante calor mira hasta se van cayendo es que está bien liso más que mis llenas están bien lisas se me revientan el teléfono cuidado cuidado mira pero lo que le dije de que se me reventó la llena como yo vio antes que en dios llovió sí sí no se me reventó como que se sacó es que está bien liso mentira no si está listo mira a mí como se me reventaron la llena es que están de botón y esto sí son feas es como no caminamos rápido por eso ellos se quedan ahí esa gaseosa que va allí esa gaseosa niña melisa esa gaseosa que va allí la llevamos a los trabajadores que están allá va si es que es que por ahí les dijeron que donáramos una gaseosita a los trabajadores porque hay que mire el fuerte ve el sol si los otros no tomamos gaseosa no les gusta a mí no me gusta la gaseosa porque no quiero que me operen a los perritos ya están bañando mire ahí vienen hola voz tal vez no me meto una espinita tal vez no hay unas cuatro sí tal vez sí pero te agladi huela que cerca estaba por dios alto que rica agua no importa mira los que los van a suciar ahorita ellos solas y se vienen a bañar es que ellos son como ellos vivieran pero en el invierno que cayera en nieve algunos están cansados melissa vení pero es que como si hay gente lavando a lavar para lavar la cosa lavar la cosa mira melissa no tienen los juegos por ahí suficiente reto un reto es saltar de aquí hasta el otro lado yo lo salto miren entonces por allí pueden hacerlo miren miren según yo iba a ser una gran posa bien honda les íbamos a tirarte si según yo también pero no importa no pero allí es que por eso les digo si nos vayan a ver si no hay gente lavando allá abajo vamos leto vamos a ver allá abajo vamos a ver vamos 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 lima a dónde acá ahora Apúrale pues, Quacky, ahí te vas a quedar, hija. ¿Ajá va a quedar a Quacky? Porque no puede caminar, tiene que de rodadita, ¿oí? Vámonos. ¡Ay, ay! Tú puedes pasar. ¿Y a dónde allá abajo? Hasta allá abajo. Supuestamente firme. No, no cojo. Espera, esperate. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y aquí era... ¡Bajo, abajo! ¡Ay, qué triste! Yo tengo calor. ¡Ay, sí, de allí! ¡Pase abajo! Vamos a ir a chequear. ¡No, no sé! Si nos perdemos, hacemos un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Le ponemos huevo. Para. Un símbolo redondo y con una X. Miren, aquí hay una cosa de huevo. Le ponemos huevo. ¿A dónde? Mira. Aquí es. ¡Más lagartos! Más lagartos. ¡Miren, mira, Melissa! ¡Aca están los palitos! ¡Miren! ¡Genial! Me quiero meter. ¿Qué puede que está mejor acá? ¡Ah, a estas que vino yo! Espérate. ¡Vente! Métete con cuidado. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Está rico. Y aquí era. ¡Oh! ¡Ale! ¡Tenéme! Y quiero bañar. Ahí está. Bien frío. ¡Ay, qué rico está el agua! ¡Oh, está bien frío! ¡Ah, pero está rica! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente ahí arriba! Sí, se metió al chucho ya. ¡Ah! Se quiere bañar. ¡No, no, no! ¡Vente ahí arriba! Espérate, no, Jesús. ¡Ahí abajo, mételo! ¡Ay! ¡Es libre ya! ¡No, ahí está! ¡Ok! ¡No, no se quieren bañar! ¡No está abajo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, 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 no! Jesús, metete! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo pensé que iba a ser más grande. ¿Estás viendo? Ya me mojé. ¡Veníme! ¡Ay, qué pesita está aquí! ¡Vamos! ¡Y allá abajo! ¡Ah! ¡Vamos, dice! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por este camino! ¡Vamos! ¡Ay, que amigo! ¡Está en agua! ¡Venganse! ¡Sí, después! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Ay, qué rica! ¡Allá lo que no pierda ahí está fuego! ¡Porque se da onda la puta! ¡O pedazo de Nayo! ¡Vamos, pues allá abajo! ¡Vive! ¡Vamos! ¡Miren, esa plaza vive en camarones! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Es un río! ¡Es papa! ¡Es papa! No se moja, ¿verdad? La hoja. ¿Qué es? No, bien curiosidad. ¡Cuidado con las espinas! ¡Que esas espinas trasparen! ¡Cuidado con las espinas! ¡Esas espinas! ¡Aquí había una casa! ¡Ya llegamos al muro ya! ¡Ah, sí! ¡Aquí ya estamos! ¡Aca se la posa la llorona! ¡Va! ¡Sí, andamos cerca! ¡Llástima que no quisieron ir! ¡Ya andamos cerca! ¡Ay, ay, espinas! ¡Aca! ¡Tenemos a la espina! ¿Quién me lleva a Cucucha ahí? ¡Yo! ¡No! ¡No se puede ver, Melisa! ¡Cuidado con las espinas! ¡Cuidado allí! ¡Ah, esa espina sí te duele! ¡Au! ¡Y aquí cómo lo pasó! ¡Brinca! ¡Espérate! ¡Apúrenle, Junior! ¡Ay, Dios! ¡Apúrenle! ¡Ay, qué bonito! ¡Espérate! ¡Cuidado con las espinas ahí! ¡Ah! ¡Ay, ahí está una casa! ¡Es la del agua! ¡La del agua! ¡Aquí hay otra, aposita! ¡Mujita! ¡Mmm! ¡Está una también! ¿Y cuál es la posa más, mamá? ¡Ahí pasamos con mi papá cuando vamos a ver la milpa! ¡Vamos a la milpa ahí, cerca está! ¡Vamos a ver si ya tiene elote y la cortamos! ¡Ay, qué rica esta el agua! ¡Ay, de veras, papá! ¡Ni lo podemos asar! ¡No te regañaría a tu papá! ¡Pero eso es lo pa' mío! ¡Ah, de verdad! ¡Va, qué rico! ¡Vamos a ver ahí en la posa, mamá! ¡Venga, por qué! ¡No! ¡Por acá no es fácil! ¡Y! ¡Es que esa no es casa! ¡Es para vivir el agua! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y entonces era aquí! ¿Dónde era la posa? ¡Ahí está el muro! ¿Dónde era la posa? ¡Ahí está el muro! ¡Ahí se puede ir también por el muro, mira! ¡Bajo! ¡Portame, pues! ¡Ahí está el muro, mira! ¡Ajá! ¡Espérate! ¡Le ayudo con el niño yo! ¡No! ¡Se quiere! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Berky, te llevo! ¡No! ¡A ver, que aquí puedes caminar! ¡Pero se llama el niño! ¡Vente, Berky! ¿Dónde lo voy a llevar? ¡No! ¡Venite, Berky! ¡Pero tenés cuidado! ¡Porque yo no me espiné! ¡Subite! ¡No! ¡Que se suba! ¡Subite aquí! ¡Va, pues! ¡Caminá, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Caminá! ¿Y? ¿Se me ha apurado? ¡No te vayas a callar! ¡Aca, me voy a tomar! ¡No! ¡Dale! ¡Ey! ¿Y esa casa? ¡Ey! ¿Y esa casa, eh? ¡Ey! 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 ¿Quién vive? ¡Hagan, pa' atrás, pa' atrás! ¡Ok! ¡Para díate! ¡Aca, lo que vamos a pasar! ¡No! ¡Yo sé cómo! ¡Dale, dale! ¡No te vayas a la cama! ¿Qué hay? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Apúrate, papi! ¡Apúrate, papi! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Aaah! ¡No, no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡Apúrate! 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 No, no es culebra No hay nada, no hay nada Vaya Junior, entonces no se pudo, no era culebra Y no que era un palo, palo de verjuco Pero, ajá Pero lo dio miedo Si lo dio miedo porque es una poza solita Y si los quedamos aquí en esa poza